Escoger una carrera universitaria entre muchísimas opciones es sumamente difícil. Hoy en día tenemos una infinidad de carreras, incluso muchas de ellas se parecen y confunden más a los estudiantes. Los expertos en orientación vocacional coinciden en que muchas veces los jóvenes se ven presionados por varios frentes a la hora de optar por un camino u otro. Por eso es importante que reciban todo el asesoramiento posible. Para facilitarte un poco las cosas, hoy te traemos 7 preguntas que debes de hacerte antes de elegir una carrera universitaria. Pero para que hagas una decisión más acertada, te invito a que pases a ver el video de cómo elegir correctamente una carrera. Ahí te explicamos cada uno de los puntos que debes de tomar en cuenta para elegir la mejor profesión para ti. Ahora sí, ¿estás listo? ¡Comencemos! 1. ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas? Piensa cuáles son las asignaturas que más disfrutas en el colegio, en cuáles eres mejor y cuáles son las que definitivamente no se te dan. No todos somos buenos para las mismas cosas, aquí lo importante es que descubras en que eres bueno y veas qué carreras se relacionan con tus habilidades. 2. ¿En qué te gustaría trabajar? Esta es una pregunta importantísima. ¿Cómo te ves en unos 10 años? ¿Te ves trabajando en una oficina para una gran empresa o eres más del tipo que te gusta estar al aire libre? Pensar el entorno en el que te gustaría desempeñarte profesionalmente también es clave para hacer una buena elección, así que piénsalo muy bien. 3. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Todos tenemos fortalezas y debilidades, lo más importante es saber identificarlas. Seguramente en el colegio hayas detectado que completas algunas tareas con más facilidad y naturalidad que otras. Y es normal, pues como mencioné en el primer punto no todos somos buenos para lo mismo. El problema es que muy pocos jóvenes descubren cuál es su talento y no tienen bien identificadas sus fortalezas y debilidades. 4. ¿Cuánto esperas ganar? También es esencial que te hagas este tipo de preguntas. No hay nada de malo en ello, a algunas personas les pesa más el dinero que a otras en estos asuntos. Pero seamos realistas, de amor por lo que haces no vives. Pero cabe mencionar que no es lo más importante al elegir una carrera, pero sí uno de los factores a considerar. ¿O tú qué opinas? 5. ¿Disfrutas del trabajo en equipo? Detente por unos segundos y piensa. ¿Te sientes cómodo trabajando en equipo generando sinergia e ideas conjuntas? ¿O eres más del tipo introvertido que le gusta trabajar solo? Hay muchas personas que odian trabajar solos. Sin embargo, para otras cuantas su trabajo ideal es estar en un lugar solo, sin el estrés de tantas personas y ruido de la gente. ¿Tú qué prefieres? 6. ¿Eres creativo? Existen personas que nacen con este talento, pero hay otras cuantas que por más que lo intenten no se les da. Te consideras una persona imaginativa o más racional. Te ves estudiando una carrera que implique crear o te gusta más resolver problemas y cuestiones empíricas. En la mayoría de las páginas de las universidades tienen una sección de oferta educativa, donde te ponen las carreras que ofrecen y qué cualidades debes de tener para estudiarlas, por si te interesa checarlas. 7. ¿Te gustaría trabajar de forma independiente o en una empresa? 8. ¿Eres emprendedor nato? ¿Te agrada eso de ser tu propio jefe? Déjame decirte que emprender y ser tu propio jefe no es para todos, pero analízate bien y quizás tengas un perfil de trabajador independiente que te convendría explorar para ejercer una profesión más placenteramente. 8. ¿Tú qué opinas? ¿Te queda más claro cómo elegir tu carrera universitaria? Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.